Como piloto militar, fundador de la Brigada 25 de Aviación del Ejército y como presidente actual de ACORE, en compañía de mi Junta Directiva y del Comité Administrativo de nuestra Asociación de Oficiales Retirados, deseamos manifestarle a la Aviación del Ejército en su día nuestra complacencia y para bienes por su bienestar. Son ustedes, los hombres y mujeres de nuestra aviación, los que garantizan la permanencia y disponibilidad continua de todos nuestros activos a lo largo y ancho del país. Felicitaciones en su día y los mejores éxitos para todos ustedes.